Así es, estamos con César Rosario, mejor conocido como Papalo. Háblanos de esta victoria, las expectativas y todo lo que tiene que ver relacionado a este torneo del Distrito Nacional. Bueno, gracias por la entrevista. Imagínate, siguiendo trabajando junto a los compañeros ahí, tratando de buscar nuestra clasificación a ver, ya que no dependemos de nosotros, sino de otros equipos. ¿Cuál fue la misión del día de hoy? ¿Qué le planteó el dirigente a Mauri Durán? Bueno, nos planteó salir a jugar fuerte a la cancha y seguir el mismo patrón de juego. Presión, defensa y mantener nuestro ritmo de juego, pase lo que pase. Saliste hoy en el quinteto titular, que te vio confiado, penetrando en el centro de tres, pero pregunto, ¿alguna dificultad internamente que se dio esa situación? Bueno, son decisiones del coach, no de uno, tú me entiendes. Uno está ahí listo para acudir al mandato de ellos, tú me entiendes. Él me dijo que estaba el día de titular y yo salí a hacer mi trabajo, simplemente. ¿Qué se habla en los camerinos? ¿Qué se habla en la Cueva del Varias, en este tipo de situación? Bueno, ahí solamente se habla de esperar nuestro partido el domingo y de los resultados que pasen esta semana. Es lo único que ahí se está esperando en los camerinos de nosotros y está positivo hasta que Dios quiera que nos mande las cosas. El refuerzo Suto le ha dado un respiro bastante interesante al equipo. ¿Tenido complacido con lo que lo ha hecho como jugador para ustedes? Bueno, indiscutiblemente ese era el refuerzo que nosotros necesitábamos. Para mala suerte de uno, perdimos el partido de ayer, que fue el que debutó con nosotros él, pero si él hubiera estado uno partido antes, la historia hubiera sido otra. Tú como veterano, ¿qué palabras quisieras decirle a tus compañeros del doctor Rafael Varias? Bueno, siempre se lo he dicho, confianza, confiemos en nosotros que nosotros podemos y nada, y hasta ahora estamos positivos, gracias a Dios. Se nos fue la posibilidad de nosotros depender de nosotros mismos, dependemos de otros, pero hasta ahora estamos positivos a seguir saliendo a la cancha a hacer nuestro trabajo. Esta victoria de hoy, que fue por más de 20 puntos, ¿les favorece a ustedes en el gol de veraje? En caso de que clasifiquen a última hora, pues les va a favorecer a ustedes. Pregunto, ¿ustedes tienen confianza en que ese juego crucial del domingo van a ganar? Bueno, sí, nosotros estamos positivos, estamos positivos, y ese fue el incomienda, salir a ganar de muchos puntos, porque nadie sabe de los empates, y ahí es que se sabe con el gol de veraje. Ya por último, unas palabras de motivación a esa fanaticada, en esta situación que ustedes se encuentran de ahí de Villa Consuelo, una fanaticada que es seguidora y es fiel del doctor Rafael Varias. Bueno, ese fue el factor número uno de yo estar aquí, esos muchachos, los fanáticos de allá del barrio, oye, tienen un corazón grandísimo, y yo sé que esos muchachos no han dormido pensando en su equipo, pensando de que se vayan a descalificar. O sea, les mando un mensaje de aliento y que confiemos en Dios que todavía nos quedan varios chances todavía, si Dios quiere, a ver, para esperar, que no se desesperen. Gracias Papalo por estar con nosotros. Un placer, y Pío, de lo mío, número uno, one to one. Estuvieron las palabras de César Rosario Papalo, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes. César Rosario Papalo, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes.